Para que en el 2017 los niños y niñas no pierdan un solo día de clases, ATEN y las vocalías gremiales convocan a la Ministra de Educación, Cristina Storioni, al Ministro de Hacienda y Obras Públicas, Norberto Bruno, a la Presidenta del Consejo, Marita Ambrosio, y a toda la prensa para el próximo jueves 3 de noviembre, a las 9 horas, en el Auditorio del Consejo Provincial de Educación, para garantizar todos los días de clases. Hay que dar respuestas urgentes y serias sobre infraestructura, transporte, partidas y reclamo salarial. ATEN espera al Gobierno el próximo jueves, a las 9 horas, en el Consejo Provincial de Educación. CONCECH Southwestern INCIONES INCIONES